Yo le recomiendo a la Junta Erectiva, al Presidente del Congreso y a todos los miembros de la Junta Erectiva que se tomen el tiempo de leer la ley orgánica y que no caigan en las sugerencias de gente que malintencionadamente los está haciendo quedar mal. Buenas noches, hoy, domingo, ya casi estamos en Semana Santa, ya hay gente que está soñando con irse a vacaciones ya. Nosotros no teníamos pensado descansar esta semana, pero nos llevó un correo electrónico a varios miembros del Congreso donde se está cancelando la sesión de jefes de bloque. Con la cancelación de la sesión de jefes de bloque, lo que pretenden es que esta semana no haya sesión pleada, ni el martes, ni el día jueves. Entonces, en ese sentido, pues yo les voy a explicar legalmente por qué considero que la Junta Erectiva, ni el presidente, ni ningún vicepresidente puede cancelar las sesiones de jefes de bloque ni cancelar las sesiones plenarias. Primero, porque el Congreso tiene dos periodos, uno ordinario, que es del 14 de enero al 15 de mayo, y otro extraordinario, que es una etapa intermedia entre el 15 de mayo y agosto, en donde se establecen las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Al menos así lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso, que claramente establece que el Congreso de la República sesionará ordinariamente los días y el tiempo que acuerde el Pleno. Es decir, que las sesiones del día martes, el día jueves, en enero nosotros las aprobamos, en una donde todos fuimos a votar y establecimos los días de reuniones. Entonces, en ese sentido, el artículo 18 de la Ley Orgánica le da las atribuciones al presidente del Congreso, y dentro de sus atribuciones está convocar a las sesiones que aprobó el Pleno, y así como en el cinso G del artículo 18, establece ejecutar las disposiciones adoptadas por el Pleno del Congreso. Entonces, cuando eso sucede, el presidente y la Junta Erectiva tienen que convocar a las sesiones que nosotros ya aprobamos, porque el órgano superior, según el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso, no es la Junta Erectiva. Son los 160 diputados que en pleno deciden cuáles son las acciones a tomar en beneficio del organismo legislativo. Eso por un lado, y por el otro lado, la Ley Orgánica del Congreso también establece que los jefes de bloque, en el artículo 52, que los jefes de bloque se reunirán semanalmente con el presidente del Congreso, y el inciso A establece conocer y aprobar el proyecto de orden del día o agenda que se proponga al Pleno. Entonces, en ese sentido, si estamos diciendo que todas las semanas se tienen que reunir los jefes de bloque, estamos diciendo que dentro de las distribuciones, la Ley Orgánica dice que el presidente tiene que convocar a los días y horas que aprobó el Pleno, y si estamos en esa dinámica, yo le recomiendo a la Junta Erectiva, al presidente del Congreso, y a todos los miembros de la Junta Erectiva que se tomen el tiempo de leer la Ley Orgánica, y que no caigan en las sugerencias de gente que malintencionadamente los está haciendo quedar mal. Y yo, como parte de los diputados que votamos por ustedes, les exijo que cumplan con la ley. Si hay acuerdo o no hay acuerdo en relación a la agenda, eso no es decisión de ustedes, si a raíz de eso deciden bloquear la agenda legislativa. Entonces, un saludo a cada uno de ustedes y les estaremos contando qué va a estar pasando en los próximos días. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!